Las matas del lago de la albufera. El término matas hace referencia a la denominación popular con que son conocidas las islas y las orillas del lago de la albufera, colonizadas por densas formaciones de vegetación acuática. De las 2.100 hectáreas que tiene el lago, más de 200 corresponden a las matas. La pérdida de la calidad del agua de la albufera provocó que toda la vegetación acuática que crecía por el lago desapareciera. Esta vegetación ejercía un efecto protector a las orillas de las islas frente al oleaje de los temporales. Ahora, sin vegetación que frene la fuerza de las olas empujadas por el viento, las matas están expuestas a los golpes del agua que las desenraiza, socava y rompe con gran facilidad. En las últimas décadas, la superficie de las matas del lago se ha reducido en un 20%. Sin embargo, a pesar de su escasa extensión, las matas están consideradas como áreas de reserva, ya que desempeñan un papel de primer orden como hábitat de especies botánicas de gran singularidad, como el carrizo, la enea y la trencadalla, y como zona de nidificación, refugio y alimentación de la mayoría de aves presentes en el Parque Natural.